Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JSTP Hoy vamos a jugar Master Doctor Hoy vamos a ser doctores, pero... No lo se, miren ese brazo Ese brazo ha sido pinchado por unas púas de puerco spin No se que es eso, pero... Me da cositas verlo Yo la verdad para ser un doctor pues no serviría de mucho porque Me dan cositas estas cosas, pero vamos a intentarlo Tenemos que extraerle estas cositas que... Ahí está, por favor, ahí está Acabamos de quitarle todas las púas Ahora aplicamos una cremita Muy bien, así me gusta Cuando se ve un poco más sano pues me gusta verlo Ahí está, y le ponemos una curita Le ponemos una curita dije Y... ahí está, una curita gigante De nada, de nada compañero A ver, a ver compañera, ¿qué necesitas? Al parecer ha tosido, creo que tiene una infección en la garganta Está infectada su garganta y tenemos que curarle A ver, ¿qué le podemos hacer con esto? Ah, vean esto, con esta cosita que no sé qué es la verdad Parece un láser Con este láser pues estamos curándole Quitamos eso, podemos tocar esta cosita de aquí Vean esto, también podemos tocar esta cosita de aquí con el láser No me acuerdo cómo se llamaba esa cosita Les suelen decir campanita, pero no recuerdo cómo se le llama Se llamaba Úvula No recordaba cómo se llamaba eso chicos Ahora sí le quitamos este último germen Y ahora sí compañero... Ah, vean esto, era una cantante Ahora sí puede cantar Siguiente nivel A ver, amiga, ¿qué necesitas tú? No estoy seguro de qué necesita Pero parece que esto tenemos que ponerlo con el respectivo color Ahí está, ponemos esto Ponemos esto aquí, dije, ahí está Esto por aquí Y el amarillo con el amarillo Y le estamos haciendo un test de velocidad No creo A ver, corre Ah, ok Creo que estamos viendo cómo se comporta su corazón Y la compañera está saludable Pues ese sí fue un test bueno chicos Y ahora acá estamos viendo un caso muy grave Hay que sacarle rápido esto A ver, agarramos la pinza Y lo sacamos Por favor, saca toda esa cosita Era un clavo Tenía un clavo en el pie Ahora hay que sanarlo Ponle un poco de crema Tenemos que ponerle crema para que sane Ahí está, un poco más Ya está Y ahora sí su curita Con esto basta chicos Con esto su pie quedó perfecto Hay cosas como esas que solo pasan en el hospital Y ahora un doctor se acaba de caer Se acaba Un doctor se acaba de accidentar dentro del hospital Tenemos que lavar la herida primero Hay que lavar toda la herida Por favor, lava todo Jex Ahí está Lavamos la herida Ahora sí nos enjuagamos todo Porque está muy sucio ¿Quién dejó tan sucio el hospital? Nos lavamos toda la mano Ahí está Y creo que con esto basta Y nos ponemos ahora sí los guantes Para poder operar Creo que teníamos que entrar a una operación chicos Nos ponemos los guantes Y con esto ya estaría Estamos listos para operar Chicos, acaba de venir un paciente Que al parecer tiene un dolor en el estómago Hay que curar ese estómago al parecer Vamos a ver Le aplicamos un poco de crema Y ahora sí vamos a ver qué tiene No sé qué puede tener este paciente Pero aquí está ¿Qué es esa cosa de ahí? Tiene como una infección en el estómago Eso estuvo muy raro Eso estuvo muy feo chicos Porque tenía la panza demasiado grande Pobrecillo ese compañero A ver Vamos a sanar a otra paciente ¿Y tú qué tenemos que hacer contigo? Hay que posicionar esto bien Ahí está Lo ponemos ahí Está bien centrado ahora Y se le van a caer los dientes Creo que ha sufrido un golpe O algo así Hay que acomodarle los dientes Muy bien Creo que ya todo está acomodado Y con esto bastaría Ya está chicos Acabamos de recuperar su sonrisa Ay chicos Vean esto Vamos a hacer un examen de radios X Al parecer Tenemos que retirarle Todos los objetos metálicos que tenga Dame tu cadena Dame tu correa Dame tu reloj Y ahora sí puedes entrar A la máquina de radios X Pero ponte bien por favor Ahí está Ponte recto Tienes que ponerte recto Para que puedas entrar Muy bien Ahora sí puede entrar chicos Ahora sí Ve directo a la máquina Y vamos a hacerle un examen de radios X Otro paciente Parece un futbolista ¿Qué es esa cosa de ahí? Se le acaba de poner un insecto Pero vean ese insecto Es morado Jamás vi un insecto morado Aplicamos un poco de crema repelente Contra insectos No sé qué era eso Pero lo aplicamos Y retiramos ese insecto Agárralo con cuidado Jax el insecto Por favor Ahí está Y lo botamos Botalo Ya está Con esto basta Creo que con eso Le quitamos el insecto Ahora aplicamos crema Ah vean esto Tenemos que ponerle una curita Ponemos la curita ¿Dónde ponemos la curita? Le ponemos la curita Tal que aquí Ya está Ahora sí es una pierna mejor Aunque chicos Yo sigo pensando ¿Cómo es que Se le pegó ese insecto En la pierna? A ver chicos Estamos aquí con la enfermera Y tenemos dos opciones Decirle quién eres tú O preguntarle ¿Por qué estás aquí? Vamos a decirle ¿Quién eres tú? Porque no sé Ah ha venido por la entrevista De trabajo Vamos a preguntarle ¿Por qué quieres este trabajo? Le preguntamos Quiere ayudar a las personas Ayudar a las personas Es su pasión ¿Tienes experiencia con esto? Tiene Muy poca experiencia Al parecer Vamos a decirle Que no Porque para ser doctores Tenemos que tener Bastante experiencia Le decimos que no Pobrecilla Aunque ahora que lo pienso Chicos Tal vez hubiera necesitado A una enfermera Vamos a llevar a este paciente A la sala de operaciones Vamos doctor Tenemos que hacer esto Tenemos que llevarlo A la sala de operaciones Y por favor Evita tocarte Con esa puerta No te choques Con esa puerta Cuidado Que no sé por qué Justo ahora Se les ocurre Abrir todas las Cuidado doctor No sé por qué Se les ocurre Abrir todas las puertas Justo ahora No te tropieces Muy bien Avanza Y vamos A la sala de operaciones Llegamos a la sala Ahí está Uy Lo hicimos bien esto Estamos aquí Con otro paciente Chicos Y a ver Tenemos que quitarle La camiseta Al parecer Vamos a medir Su ritmo cardíaco Ah no Vamos a ver Cómo están sus órganos A ver Primero el corazón Vamos a escuchar el corazón A ver si está todo normal Aquí está el corazón Y pues Su corazón está Está normal Está bien su corazón Ahora Uno de sus riñones Vamos a ver Por aquí Y su riñón está Pues su riñón Está bastante bien Ahora los pulmones Que está tal que por aquí Pues vamos a ver También está bien Y por último El estómago Vamos a ver Cómo está su estómago Y también está bien Este paciente Es un paciente sano Y aquí estamos Con otra paciente Está fracturada Creo que tenemos Que retirarle el yeso Vean esto Vamos a retirarle El yeso A esta paciente Así que con cuidado Cortamos por aquí Con cuidado Porque podemos Cortarle la pierna Y no queremos eso Cortamos por aquí Ya está Retiramos el yeso Ahora quita todo el yeso Por favor Ahí está Uno menos por aquí Y ahora sí Ahora sí Se siente más libre Y tú amigo ¿Qué es esa? ¿Qué es esa uña? Esa uña Tiene un hongo Muy grande Hay que retirarle Todo el hongo Chicos A ver Cortamos todo Muy bien Ahí está Pero ¿Por qué está verde? ¿Es un hongo? ¿O qué era esa uña? Creo que su uña Se había infectado Y ahora sí Limpiamos Limpia bien por aquí Ahí está Lo hacemos todo Muy bien Es que también Chicos Esa uña Estaba muy infectada Es un Es un milagro Que hayamos recuperado Su uña Ahí está Ahora sí está feliz Uy Un boxeador Pero qué pasó Creo que Han noqueado A este pobre boxeador Tenemos que limpiarle Los dientes No Tenemos que ponerle Dientes Pero también Necesito una limpieza Ahí está Le colocamos los dientes Y ahora sí Quítale todas esas cositas De ahí Muy bien Y ahora cepíllale Todo el diente Jax Ahí está Le quitamos todo Es que también Sus dientes Estaban bastante sucios Ya está Un boxeador feliz ¿Y este compañero Qué necesita? Ay no Tiene un golpe En la cabeza Hay que quitarle Las vendas A ver Jax Por favor Quítale las vendas Muy bien Y qué está pasando Le aplicamos crema Ahora Creo que ha tenido Una fractura En la cabeza O algo así Le ponemos Esta cosita Le estamos poniendo Cabello ¿En qué? ¿En qué hospital Hacen eso? ¿En qué hospital Ponen cabello? Bueno Hay que aplicarle Cabello ahora ¿En serio Le acabamos de aplicar Cabello? Hay cosas Que jamás Voy a entender Como a ese otro paciente Que le pusimos cabello Ahora tenemos Una limpieza de oído Porque este oído Está muy sucio Limpiamos este oído Ahí está Y le sacamos todo Vamos Sácale todo Jax Ahí está Le sacamos La suciedad del oído Ahora hay que limpiar Con cuidado Porque el oído Porque el oído Es una parte Muy delicada Del cuerpo Quitamos esto Ahí está Y ya está Le quitamos Toda la suciedad Del oído Y ahora está feliz Doctor ¿Qué está pasando? ¿A dónde he ido? Estamos viendo bacterias Vean esto A ver ¿Qué tenemos que hacer Con las bacterias? Aquí hay una bacteria Aquí hay otra Aquí hay otra Y aquí tenemos La última bacteria Creo que estamos Analizando las bacterias Chicos Vamos a ver Qué tipos de bacterias Hay Pero vean Esas bacterias Que se ven muy extrañas Y aquí está el virus El virus mayor El jefe virus Tenemos que derrotar Al jefe virus Ahí está Adiós Ese era un virus Muy fuerte Más Quiero más Quiero más pacientes ¿Qué le pasó A esta paciente? Hay que aplicarle Una inyección Al parecer Chicos Ahí está A ver Otra vez Tenemos que aplicarle Al parecer Una inyección Porque le está doliendo La pierna O algo así Ya tenemos La fórmula lista Ahora Tenemos que aplicarle Ahí está Agarramos Esta jeringa Ponemos La fórmula Dentro de la jeringa Vamos un poco más De fórmula Muy bien Con esto basta Creo que con este Antídoto va a bastar Chicos Ahora sí Podemos aplicarle La medicina Ven esta espalda Chicos Tenemos que quitarle Esos granos De la espalda Al parecer A ver Vamos a quitarle Estos granitos Que no sé Por qué le salieron Pero están ahí Le quitamos esto Esto también Y este también Le quitamos Ya está Acabamos de quitarle Esos granos Y ahora tenemos Que curarlo Ponle un poco De cremita Para que sane Muy bien Más cremita Por aquí Y un poco más Ya está Con esto Creo que es suficiente Ya está Chicos El paciente Ya está feliz Uy Su tatuaje Se ha infectado Tenemos que curarle Ahora A ver Limpiamos Toda esta zona Su tatuaje Chicos Pobrecillo Tenemos que limpiarle Bien Ya está Y ahora sí Tenemos que quitarle El tatuaje Vean esto Ahora sí Le quitamos El tatuaje Con esta máquina Muy bien Falta por aquí Ya está Creo que con esto Basta Aunque aún Se le queda Un poco marcado Pero no importa Por lo menos Ya le quitamos El tatuaje A ver amigo Necesitas Unos rayos X Al parecer También Ok Tenemos que ver Todo su cuerpo Ah Tiene el hueso Fracturado Ahí está Chicos Tiene su pobre Hueso fracturado Hay que vendarlo Para curarlo A ver Véndalo Todo Jax Muy bien Es que Como te lesionaste Ese hueso Ya está Con el hueso Ya le curamos Y ahí está Está feliz Uy Que pasó Con ese doctor A ver Compañera Creo que Estás un poco Aturdida Al parecer Mira por este lado Muy bien Aquí abajo También Mira Creo que está Un poco Aturdida Esta compañera Al parecer Ha sufrido Un accidente En el trabajo Chicos Ahora la rodilla Golpeamos Ahí Reacciona La rodilla Reacciona Bien Otro golpe Por ahí Ahí está Reacciona Muy bien La rodilla Y ahora Está feliz La chica Lo hicimos Bien Chicos Tenemos aquí Una pierna Que no sé Qué le pasa A esta pierna Pero supuestamente Está mal Le afeitamos Primero Ahora le aplicamos Esto Creo que Le ha pasado Algo Aplicamos Esta medicina Por aquí Ah Creo que Se ha arañado No sé Qué le ha pasado Pero vean eso Chicos Parece como que Se hubiera arañado O algo así Y ya está La paciente La paciente Ya está feliz Y ahora Vamos a hacer Químicos También A ver Esta mezcla Con que lo hacemos Lo mezclamos Y qué pasó Ah Tenemos que Ponerlo en su frasco Correcto Al parecer Ahí está Ponemos más mezcla Chicos Y con esto Ya estaría Ahora tenemos Aquí otro paciente Hay que ponerlo En la posición Correcta La espalda Bueno Estas son las piernas Hay que bajarlo Creo que ahí Estaría bien Y la cabeza Ahí está bien Pero creo que ahí Está bien ¿O no? No chicos Aún no está bien Esto ¿Qué tengo que hacer aquí? Supuestamente Ahí debería de estar Pero no Le falta un poco A ver Ah Ok La cabeza Tiene que ser atrás Y las piernas Para arriba Creo que ahí está bien Chicos Algo tal Que ahí Ahí está Era así Me había confundido A ver ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es esto? Tenemos que quitarle Ah Ok chicos Tenemos que quitarle Las vendas Ahí está Le quitamos esta venda Y esta última venda También le quitamos Ahora sí ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Se está poniendo Como una camisa Ah Es su camisa Y ya está Solamente era vestir Al paciente Creo que no se podía vestir Al parecer chicos Este paciente Acaba de sufrir Se acaba de electrocutar A ver A ver A ver Tenemos que quitarle Toda la energía Que tiene en el cuerpo Vamos a Deselectrocutarlo Presionamos esto Y vean Toda la cantidad De energía Que tenía en su cuerpo Amigo ¿Estás bien? Ahí está Ahora sí está mejor Más inyecciones Ponemos esto por aquí Y lo ponemos tal que En esta zona Ahí está Ponemos un poquito Más de inyección ¿Qué tenemos que hacer? Ah ok Estamos poniendo la inyección Chicos Ahora este color Tenemos que agarrar Esta fórmula De color rojo Lo ponemos en esta cosita Que sería como Un empaque No sé qué es eso No sé cómo se llama Ponemos esto por aquí Lo ponemos también Ponlo todo Jex y ya está Con esto basta Mi turno Ya está acabando Así que vamos a atender A un último paciente Amigo Tenemos que sacarte De este lugar A ver Por aquí Luego Esto Ahí no ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? A ver chicos Esto por aquí Esto por aquí Luego movemos esto Ahora sí Puede salir Amigo Puedes irte Amigo Dije Puedes irte Del hospital Y ahí está Entramos a sacarlo Del hospital El último chicos El último paciente ¿Qué le pasó a este paciente? Tiene el brazo Un poco inflamado Algo le habrá pasado aquí Le aplicamos crema Ahora Un poco de crema Creo que mucha crema Pero igual Más crema Ya está Y ahora sí Lo vendamos Amigo Con esto Yo creo que Te vas a mejorar Te vendamos Bien Un poco más De venda Ahí está Por aquí también Un poco más De venda Y ahora sí Estás bien Amigo Ya está chicos Mi turno Ha terminado Y ya no puedo Atender más pacientes ¿Qué tal les pareció El juego? ¿Les gustó o no? Recuerden dejarlo En los comentarios Chicos Así que nada Recuerden dejar su apoyo En este video Y nos vemos Hasta la próxima